Galán de noche La noche te viste de fragancia De fragancia viste la noche como el galán perfuma mi cama Sentimientos ocultos Oculto sentimiento que quieren florecer Florece como la roza en el viento En el viento florece viendo la tarde caer Vuela gaviota, abre tus alas palomo ladrón Siente la vida, vive el amor Yo soy rebelde porque el mundo me quiso así Así soy, diferente Diferente soy Porque así nací Canta y baila con la vida La vida es una sinfonía En un baile que confunda a veces el verdadero amor No calles No temas Rompe el silencio Nunca digas no Hoy te traje flores Flores traje para engalanar tu corazón Tus palabras en el viento Mi corazón de lejos De lejos en tu velero Fuego yo me siento Abre tu mente Suena tu sueño Suelta tu pelo Enrédate en mi corazón No sé si mi No sé ni cómo Ni cuándo Ni cuándo sé el porqué Solo sé Que te quiero Y te amo Te amo sin saber el porqué Dama en la noche Galá en mi corazón Impregna mi cuerpo de aroma Con fragancia de amor Amor Hay amor Que nuestras almas se junte Y que unidas Unan nuestro corazón Galán de noche Galán de noche Flores en mi corazón Ama y siente la vida Como la siento yo Abraza mi cuerpo Con ternura y pasión Deja que tus ojos reluzcan Como cada amanecer Como cada amanecer Luce el sol No te pierdas en mi vida Déjate llevar Que el amor es bello Y la vida es para amar Te siento Te quiero Te amo Que la vida es un lesio En mi corazón Y en mi cama Enredo tu cuerpo Entre mis sábanas De ceda blanca Deslizando tus manos Mientras acaricia mi alma Te quiero Te quiero Galán de noche Roza en el viento Fragancia De una roza Mía Tiene que ser